madres de familia, parte del movimiento Abre Mi Escuela. Y está Inan Lagarda, presidenta en Sonora de Abre Mi Escuela. Bienvenida, Inan. Muchas gracias, Luis Alberto, gracias, como siempre. Y está también Bernadette Bonafox. ¿Cómo está, mi estimada? Qué gusto tenerte por acá, integrante también. Muchas gracias por recibirnos, Luis Alberto. Ahora en esta faceta. En esta faceta de activista. Excelente, las felicito, porque mañana están llamando una caravana en Hermosillo de Abre Mi Escuela, que va a salir del Estadio Sonora a las oficinas de la Secretaría de Educación, ¿sí? Es correcto. Primero que nada, te agradecemos el espacio. Es bien importante que los papás que nos estén escuchando sepan que somos un movimiento bien empático. No estamos pidiendo un regreso inseguro de nuestros hijos a la escuela, sino un regreso con todos los protocolos seguros que ya se han hecho pruebas piloto. En estas pruebas piloto han estado mis hijos, yo puedo hablar por estas pruebas pilotos. Se han cumplido con todos los protocolos necesarios. Yo me siento segura al dejarlos porque los maestros nos dicen, los niños se están cumpliendo al pie del cañón, no se quitan el cubrebocas, no se están a un metro y medio de distancia y lo prefieren porque es eso o el Zoom. Entonces, estamos, el movimiento está luchando por nuevas estrategias educativas ante esta pandemia. Ya hace un año y medio que inició esta pandemia y no vemos que el avance educativo esté desarrollándose en pro de los niños. Por eso los queremos invitar el día de mañana a las 7.30, todos los papás, yo sé que hay muchos papás que están inconformes con esta situación. Es mañana a las 7.30, de verdad, es bien importante. Es un día, es una hora que le van a dedicar de su tiempo organizándose en pro de un año escolar diferente y mejor para nuestros hijos. Mañana a las 7.30, ¿por qué la SEC? ¿Por qué va a terminar en la SEC? Sí, buenos días y nuevamente gracias, ¿verdad? Por este espacio tan importante. Vamos a la SEC porque hemos pasado ya por diferentes puertas como movimiento. Hemos tocado puertas, hemos estado en diálogos, en mesas de trabajo, etcétera. El secretario de Salud, Enrique Clausen, nos otorgó un espacio que fue para nosotros como movimiento muy importante. Nos escuchó y nos invitó a participar en un modelo llamado Modelo Anticipa Educando Sonora. Este modelo exigía estricto cumplimiento de protocolos que fueron atendidos por las escuelas participantes que cabe aclarar que se convocó tanto a escuelas públicas como privadas para participar y la escuela pública en su momento no participó por no haber tenido aún la vacuna, ¿verdad? Que era una de las exigencias que ellos tenían. Sin embargo, las seis escuelas que participaron en dos meses, los resultados nos hablan de cero contagio. Entonces, debemos de reconocer este esfuerzo que se hizo por poder probar. O sea, no vamos a volver a un regreso masivo en agosto. Era necesario probar. Por eso era necesario también el piloto. Y nosotros, ahora, la decisión está en la Secretaría de Educación. La Secretaría de Salud ya autorizó los protocolos, ya hizo sus sugerencias, sus recomendaciones, poniendo al modelo Anticipe Educando Sonora como un modelo que, además, quiero comentarte que vino el representante de la Organización Panamericana de la Salud. Recorrimos las escuelas, vio los protocolos y nos felicitó. Felicitó también a la Secretaría de Salud por decir, bueno, él hablaba que estos podrían ser replicados en cualquier parte de la República e incluso a nivel internacional. Con esto te quiero decir que la escuela es un lugar seguro. Yo creo que ya está de más este decir de las autoridades que los niños son los principales portadores del virus. Esto ya hay información científica. Creo que todos tenemos acceso a la información. Y si no la tenemos, para eso estamos nosotros, para hacerles llegar que la escuela es un lugar seguro. En la escuela sí se guardan los protocolos. En la escuela sí hay sana distancia. Tú vas ahorita a cualquier lugar que tú te acerques, que vayas. Es falta del ciudadano de tener un compromiso, de tener una corresponsabilidad con la escuela para cumplir los protocolos. Los padres de familia somos corresponsables con la autoridad educativa. Y vamos juntos a lograr que la escuela se abra. No podemos estar sujetos al semáforo verde. No se puede. Esto haría que la educación fuera intermitente. Estamos dos semanas en verde, vas de regreso. Esto no es posible. El modelo contempla estar abiertos también en color amarillo. Y como lo hacen cualquier otro sector económico, hay que cumplir protocolos. Es todo. ¿Por qué los hospitales no son el centro de infección? Porque se cumplen protocolos. Entonces, es lo mismo de lo que hablamos, de lo que estamos invitando a todos los papás de escuelas públicas y privadas. No somos un movimiento de escuelas privadas. Somos un movimiento de padres de familias preocupados por la educación de nuestros hijos. Se habla de un rezago de dos años en la educación. Se habla de que ha habido aumentos en embarazos infantiles, violencia intrafamiliar, ataques de pánico en los niños, suicidios, etcétera. Que nos manden nuevas estrategias educativas que nos digan, ante esta situación podemos avanzar de esta manera. Y más que nada... Porque Salud ya respondió. Salud ya nos ha recibido, ya ha hecho los programas pilotos. Mañana nos reciben en la Secretaría de Educación después de la caravana. Y yo sí quiero hacer una invitación bien formal a los papás. Primero que nada, no estamos pidiendo un regreso obligatorio. Es opcional. Cada quien ha vivido la pandemia desde diferentes historias y somos bien empáticos con eso. A los niños no les va a afectar. Es un programa bilateral que tanto puede ser como virtual, como físico. Es decisión personal de cada familia. Pero sí sé que hay muchos papás que ya quieren, por el bienestar de sus hijos, que regresen a las aulas sus hijos. Y yo sí les quiero decir que en los estados donde más ha habido avance, como Jalisco y Coahuila, ha dependido de la organización de los papás, de la lucha, de alzar la voz. Sí dependen mucho los avances en materia educativa en esta pandemia, de cómo los papás luchemos por la voz de nuestros hijos. Y sí los quiero invitar de verdad mañana a la caravana. Es bien importante que estén. Sí vamos a marcar la diferencia. La unión, ánse a la fuerza. Y entre más seamos, pues más escuchados. A las siete y media en el Estadio Sonora. Así es. A las siete y media en el Estadio Sonora. No van a tardar más de una hora. O sea, es rápido. Tenemos todos los protocolos. No se van a bajar de los carros. Nosotros somos bien respetuosos de todos los protocolos. Porque pues no podemos exigir si no estamos dando lo mismo, ¿no? Sin duda. Y otra, por ejemplo, este movimiento, como decías, es para todas las escuelas. Es un mensaje porque de repente puedes decir, no, son solo las particulares, no, es para todas. Es para todas. Es para todas. ¿Sabes por qué? Es para todas. A la hora de que las autoridades volteen a ver la educación y pensar en estrategias nuevas para la educación, beneficia a todos los honorenses. Nosotros aquí como mamás honorenses. Porque tanto los directivos, los maestros, las autoridades van a voltear a ver qué pueden hacer. Entonces, aunque mucha gente no quiera que vuelvan sus hijos aún a la escuela, este movimiento los va a beneficiar de todos modos porque van a poner atención en las aulas, en los requerimientos, en las estrategias académicas. Sí. Entonces, le dicen, mamá de escuela pública, privada, súmate. Es un mensaje general. Súmate y que se entienda esto que dijo Bernie, que es muy importante, que es voluntario. Entonces, en la autoridad está la apertura de las escuelas. En nosotros, la decisión, si mando o no mando a mi hijo, que como dice Bernie, esta pandemia la hemos vivido de distintas maneras. Ha habido pérdidas. Entonces, no nos podemos poner ni condicionar a nadie. Es voluntario. Por ejemplo, esas seis escuelas, las seis, ¿verdad? Las que se van a anticipar. ¿No hubo ningún solo caso? No hubo ningún solo caso. ¿Y las cerraron otra vez? Las cerraron porque el semáforo cambió a naranja. ¿Cómo es posible? Es que ojalá me hubiera gustado que hubieran podido acompañarlos, hubiéramos invitado a los medios. De verdad, a mí me tocó verlo porque hubo hasta pruebas COVID que te hacían por sorteo papás e hijos. Están sentados a un metro y medio de distancia. Llevan dos cubrebocas, uno para cuando comen y otro para cuando están en la clase. Si salen fuera. También quiero agradecer a todos los maestros que se han puesto la camiseta, los directivos que nos han apoyado y que se han salido de su zona de confort dando un extra. A mí, mi hijo me decía, no, es que salimos al recreo. Dice que los ponían en círculos así separados y el profe les inventaba juegos. Y para ellos era un recreo bien bonito, aunque no se tocaran, no hubiera zonas de riesgo. Pero el maestro, yo le quiero agradecer cómo con su creatividad ideó algo. Y llegaron bien contentos. Es que estuvo bien padre el juego. Y nunca tocaron una pelota, nunca se corretearon, pero para ellos fue el recreo. Entonces, yo sí le quiero hacer un agradecimiento a todos aquellos académicos, directores y maestros y maestras que han puesto de su parte ante esta situación. Oye, por ejemplo, fue escalonado. Bueno, y también, ¿cuánto era el 30%? ¿Cuánto estaba? Era el 30%. Dentro del aula está el 30%. Hay otras alternativas también que marcan ocho alumnos. Y existe esta alternativa también que puede ser autorizada por la Secretaría. Aquí nada más es cuestión de querer. Pero sí dentro del aula estamos con 30. Y así como se puede cambiar el aforo, dentro del protocolo se establece qué hacer en diferentes escenarios. Y esperemos que así se haga. O sea, es poner escenarios verde, amarillo, naranja y qué vamos a hacer. Pero no es cerrar. O sea, 149 escuelas cerraron a nivel mundial y solo ocho permanecemos cerrados. Solo ocho países. No podemos continuar así, ¿verdad? O sea, es muy importante la educación para nuestros hijos. Es muy importante la educación para el crecimiento y desarrollo de nuestro estado. O sea, es falta de responsabilidad no atender este sector educativo, que además es un derecho, tanto la salud, pero la salud no estamos hablando nada más de la ausencia de enfermedades, sino también de la salud emocional, como el derecho a la educación. Pues adelante. Y si aclarar nada más, no queremos un regreso masivo. Somos bien atentos de los protocolos. Lo que nos digan, ahí vamos a estar. Ya lo hicimos los papás. Ya cumplimos. Sí es un esfuerzo extra como padre de familia esta reactivación escolar, porque son horarios cortados. Entonces, implica muchos procedimientos, pero los papás estamos dispuestos. Ya lo demostramos. Ya lo hicimos. Y pues sí queremos más avances en esta materia con todos los protocolos. No proponemos un regreso masivo ni donde pongamos en inseguridad a nuestros hijos. Son nuestro más valioso tesoro. Son los que más amamos. No los queremos exponer. Pero por eso mismo también estamos alzando la voz por ellos. Oye, y también pues el llamado a la Secretaría de Educación, que sería el último eslabón, la última frontera que faltaría definir ya los protocolos. Sí. Para que esto sea reactivo. Así es. Y el secretario, ¿qué ha dicho? Simple y sencillamente, o la secretaría, ¿nadie ahí ha respondido? Sí nos han recibido. Estamos participando. Soy miembro del Consejo, ¿verdad? De Seguridad para el Regreso a Clases. Entonces, realmente son muchos, digamos, los frentes que se tienen que considerar, ¿verdad? Escuelas que han sido abandonadas, vandalizadas, está un sindicato, están cuestiones de presupuesto. Pero esas cuestiones no son nuestra responsabilidad asumir, contestar, resolver. A ver, nosotros como padres exigimos el regreso a las escuelas. Sí son, y sí, Víctor, que además tengo todo mi reconocimiento y admiración por su lucha, por su auténtico interés. Pero, pues, falta decidir. Falta tomar la decisión. Falta que diga, sí se puede. Ya durante 15 meses nos dijeron, no se puede. Ahora, sí se puede. Sí se puede. Así se puede, pero sí se puede. ¿Cómo sería? Así es, escalonado, no va a haber un regreso masivo. Y si no, desde ahorita se marca esa ruta. Es decir, ¿sabes qué? En agosto regresamos a las escuelas que estén listas, las que quedan pendientes del piloto. Dicho en un dero oficial. Porque si nos dicen de promesas, como nos han estado haciendo durante 15 meses, pateando el bote de un lado para otro, no hay seguridad ni certeza. Entonces, necesitamos que sea un sí. ¿Cómo? Estratégicamente planeado, organizado. Y conforme las escuelas vayan estando listas, y todas, pues que vayan poco a poco sumándose más y más. Pero no por querer tener listas todas las escuelas en el estado, las que están listas no lo pueden hacer. Porque hay escuelas públicas que están listas para volver. Había 25 escuelas listas para regresar. Y nada, y no han dicho nada. Y no pasó nada. Y no han dicho nada. Y como dices tú, también hay que, digo, no porque estamos en transición de gobierno, bueno, hay que tomar decisiones. Si no, van a decir, no, hasta septiembre vamos a ver, pues no, no, ya. Se van a tirar la bolita. Es la cultura que tenemos, desgraciadamente. Totalmente. Sí. Pues mañana a las 7 y media, ahí vamos a estar cubriéndolas, por supuesto, y vamos a dar seguimiento ampliamente. Es bien importante que asistan. De eso depende el siguiente año escolar. Gracias. El llamado 7 y media en el Estadio de Sonora para la SEC. La SEC es una hora, como dicen, nomás, no se pueden bajar del carro, pero es ir a apoyar a las mamás que quieren una apertura responsable y segura del regreso a clase. Es correcto. Les agradezco mucho. A ti, Luis Alberto. Mañana estaremos haciendo enlaces mañana y transmisión en vivo y en directo de cómo esté la caravana. Y esperemos que la SEC les dé respuesta. Sí. Vamos a nosotros también a pedir la respuesta. Gracias. De Víctor Guerrero. Es una persona ahí con mucha apertura. Para que nos diga mañana qué va a pasar con esto. Así es. Éxito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a Inán Lagarda, presidente en Sonora de Abre Mi Escuela, y Bernadette Bonafox, también integrante de este movimiento que mañana están invitando a la manifestación a las 7 y media del Estadio de Sonora. Corte. Vuelvo con Jan Curías y también el entrenador de perros y los comentarios de la audiencia respecto a qué hacemos para rescatar la ciudad. Volvemos.